¡Hola a todos! Bienvenidos al canal, mi nombre es Karla y esta vez, como ya vimos el título, les traigo un nuevo tutorial de maquillaje, les voy a estar enseñando a hacer este make-up que traigo ahorita para el 14 de febrero, bueno, lo pueden utilizar para cualquier día, pero está más que nada inspirado para que ustedes lo utilicen el 14 de febrero, siento que es un look que va super ad hoc con la temporada, siento que son como los tonos, se me hace algo super lindo, super romántico, como super femenino, muy sexy a la vez también, se me hace algo muy muy lindo, ya sea que ustedes vayan a salir o se vayan a quedar en la casa, tal vez a cenar, a ver pelis, etc, siento que si se quieren arreglar este look se va a ver muy muy cute para cualquiera de las dos ocasiones, como siempre, acuérdense que tengo Instagram, se los voy a estar dejando por aquí para que vayan y me sigan, y no se pierdan nada de lo que hago todos los días, porque generalmente ahí les estoy subiendo como el contenido de lo que hago todos los días, de lo que compro, de lo que como, a dónde voy, etc, y también acuérdense que ya estamos en TikTok, les voy a estar dejando mi cuenta por aquí para que también vayan y me sigan y vean el contenido que les estoy dejando por ahí, y pues ya, ahora sí, sin nada más que decirles, vamos a comenzar con el video. Bien, como ustedes ya saben, yo siempre comienzo con mi carita ya lista, con skin care y primer aplicado, así que ahora voy a estar aplicando mi corrector, voy a estar ocupando este de Too Faced, lo voy a estar aplicando de esa forma para iluminar, y como siempre, ya saben que también me gusta ocupar uno un poquito más oscuro, así que voy a estar tomando este de L'Oreal, voy a estar poniendo un poquito cerca de mi lagrimal, y también voy a estar poniendo a los lados de la nariz para hacer un contorno ligerito, voy a difuminar todo con mi esponjita húmeda, ya saben que siempre les digo que con la esponja húmeda todo se trabaja mejor, y háganlo a toquecitos, no arrastren para que quede mucho más pulido el acabado, ya una vez que todo se incorporó súper bien a mi piel, voy a estar sellando con mi polvo de Huda Beauty, que es totalmente translúcido, lo voy a estar tomando con mi misma esponjita, solo que del otro lado de donde apliqué el corrector, voy a estar haciendo baking, como siempre, voy a estar aplicándolo a toquecitos, en donde puse el corrector, y también en todo mi rostro, como para matificarlo un poquito. El siguiente paso van a ser mis cejitas, las voy a estar rellenando con este producto de Italia Deluxe, que es una sombrita para cejas, primero peino todos mis vellitos hacia arriba, porque siento que para mí es más fácil trabajar así, y ya ahora sí tomo un poquito de producto, voy tomando de poquito en poquito, y primero como si delineara mi ceja con este polvito, me gusta primero darle la forma, como se dan cuenta, desde el principio, con una mano muy sutil en el principio, y ya después, poco a poco, me gusta irla rellenando. Acuérdense que todo este proceso tiene que ser con una mano muy ligerita, para no hacer trazos tan marcados y también tan gruesos, tiene que verse natural, y acuérdense que una vez que terminen de pintar el trazo o la forma que les gustó, tienen que cepillar para que se difumine todo súper bien. Ya que terminé de utilizar este producto, paso con este lápiz de cejas, que es súper súper delgadito, y a mí lo que me gusta hacer es darle forma a mi ceja, o sea, ya la forma que le di con el polvo, pero me gusta remarcarla con este lápiz, para que se vea como mucho más precisa y más pulida. Para los ojitos vamos a estar ocupando la paleta de Joe Breaker, ya sé que puede ser un poco intimidante, porque tiene colores muy vibrantes, pero vamos a estar tomando primero ese rosita, no tengan miedo. Lo voy a estar tomando con una brocha difuminadora, pero que esté pequeña, que no esté tan amplia, y voy a estar haciendo como un halo eye, si se dan cuenta solamente estoy poniendo en el lagrimal, y en la parte exterior del ojo, para darle de una vez la forma. Lo que hice fue aplicar un poquito de polvo en las orillas, para no pasarme de donde quiero hacer el trazo, para no pasarme del difuminado, ni poner sombra más abajo. Ese es un tip que les puedo dar cuando quieren hacer una forma exacta, que les quede alargado. Si no tienen cinta, pueden poner polvo, y también les funciona muy bien. Como ven, lo estoy aplicando en forma de toquecitos, y ya que me gustó, paso a tomar esta sombra como color cereza, la aplico con otra brocha limpia, que es igual una difuminadora pequeña, y en forma de toquecitos la voy poniendo. Ya que sentí que apliqué la cantidad necesaria, voy a estar difuminándola, pero así con una mano súper ligerita, para que no se me vaya para todos lados, y voy a estar ocupando la brochita con la que aplicamos la primera sombra, para que el difuminado quede mucho más pulido, entre los dos tonos, y no se note la diferencia. Ya saben, tómense su tiempo en este paso. Y ahora les enseño un poquito más de cerca cómo es que les debe de quedar el proceso. Si se dan cuenta, el Halo yo lo llevé así como para afuera, como que lo alargué. Y vean, ya hice los dos ojitos, así es como se ve. Ahora voy a estar tomando esa sombrita de la misma paleta, que es como un rosita muy muy clarito, pero es metálico. La voy a estar aplicando con mi dedo, para que tenga una mejor transferencia, porque yo siento que las sombras metálicas se aplican mucho mejor con el dedo. Y para que no queden así como el dedazo de sombra, siempre me gusta regresar a mi brochita difuminadora, para perder un poquito los bordes. Entonces tomo un poquito de los dos tonos y difumino, ya saben, súper ligerito. Como sentí que le faltó intensidad a la sombra metálica, le voy a poner un poquito de Fix Plus a mi dedo y voy a regresar igual con la sombra y la voy a volver a reaplicar. Y si se dan cuenta, vean, o sea, así se ve un buen la diferencia, ya se ve mucho más intensa. Un muy buen tip que les puedo dar es que si su sombra tuvo mucha caída, tomen una brocha de abanico y retínenla con una mano súper, súper ligerita para que no les manche su maquillaje, si es que ya hicieron antes su base. Y ahora sí retiro todo el polvito que quedó con mi brocha normal de polvos y con una difuminadora limpia voy a pasar a difuminar todos los bordes porque también no me gusta que quede como tan marcado. Para hacer los contornos en toda mi carita voy a estar aplicando este bronceador de Kylie Cosmetics en el tono Tequila Tan. Voy a tomar una brochita que siento que queda perfecto en esa área de mi rostro para hacer el contorno. Como ven, lo estoy aplicando en donde está mi pómulo y lo voy a estar difuminando en movimientos circulares. Aplíquenlo desde ahí porque si lo aplican más abajo se ve como caído el contorno, o sea, como que no enmarca bien. Y también tienen que tener mucho cuidado de que el contorno se pierda con la línea de su pelito para que no se note dónde empieza y dónde termina. Voy a estar aplicando también en la mandíbula para ocultar un poquito, ya saben, la papada. Con una brocha un poquito más pequeña voy a estar haciendo los contornos de mi nariz. Primero me gusta hacerlo a los lados para dar un efecto de que la nariz se vea un poquito más delgada. Hago el mismo proceso de los dos lados. También pongo un poquito en la parte de abajo como para cortar la nariz y que no se vea tan larga y una rayita en la parte de arriba para que también se vea más respingada. Ahora pasamos al blush. Voy a estar ocupando este de Bisú. Es en el tono piñón. Es un tono súper natural y tiene unas chispitas como de glitter doradito. Pero la verdad es que se ve muy, muy lindo siendo que es un blush que queda como con cualquier maquillaje que le pongas. De iluminador quería algo intensito así que estuve poniendo el I'm Racy de Anastasia. Lo estuve aplicando, ya saben, como siempre en todos los puntos altos de mi rostro que son los pómulos. También ya saben que me gusta aplicar siempre en el puente de la nariz para hacerla ver un poquito más delgada y en la puntita para que se vea más respingada. Y también en el arco de cupido. No puede faltar. Voy a regresar a mi paletita otra vez de sombras. Voy a tomar el mismo tono cereza con una brocha bien, bien pequeñita y lo voy a estar aplicando en la parte de abajo de mis ojos. Y con la primera brochita con la que aplicamos la primer sombra lo voy a estar difuminando todo súper bien para que no se vea nada marcado. Para que todo nos dure súper bien voy a estar sellando con este fijador de Ultramo. Y ya una vez que todo esté seco voy a aplicar este delineador de la marca de Benefit. Voy a estar haciendo un delineado súper finito. Realmente, o sea, no quiero nada exagerado. Lo único que quiero es que la pestaña se vea como más gruesita. Voy a peinarme y ya volví. Y ahora sí apliquemos lo bonito que es el glitter. Voy a estar tomando este glitter que es de la marca de Essence con este delineador de Natural Girl en tono rosa. Lo voy a estar poniendo, ya saben, con la técnica de que tomo delineador. Lo sumerjo en el glitter y así lo aplico. Lo voy a estar poniendo todo en la parte de abajito de mi ojo para darle un pop ahí de brillito súper cute a este make-up. Voy a estar haciendo, obviamente, lo mismo de los dos lados. Vamos a regresar a la paleta de sombras ya por última vez. Y la misma sombrita que pusimos en el centro la vamos a estar poniendo en el lagrimal. Y ahora con esta sombrita como blanca con shift doradito la voy a estar poniendo en el huesito de la ceja. Y también apliqué un poquito en el lagrimal como para intensificar un poquito más la luminosidad y que se vea todo como más cute. De Rimmel estuve ocupando esta de prosa. Ya no se las enseñé, pero aquí está para que la vean. Y voy a estar delineando de negro mis ojitos, la línea inferior del agua. Obviamente con este de Bisú, que es el Tinta Line. Ya saben que es súper, súper bueno. Ya para finalizar, voy a estar aplicando en mis labios este labial de Milani, que es un tono como nude tirándole a cafecito. Y después voy a estar delineando con este delineador de Bisú, que me parece que es en el tono 04. Voy a estar delineando todo el contorno de mis labios y de verdad no se imaginan cuánto volumen le da como este combo a mis labios. Es que se vean súper, súper carlositos. Ahorita van a ver qué bonitos se ven así, tan solo con el labial y el delineador. Pero como siempre, a mí me gusta aplicar gloss. Voy a estar ocupando este de Fenty Beauty ya como toque final. Y bueno, pues así es como quedó todo el look completo. Y bien amigos, pues eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este look. La verdad es que a mí me encantó. Se me hace algo súper bonito. Ya saben que a mí me encanta ponerle glitter a todo. Y como les enseñé, estuve utilizando esta vez un glitter un poquito más chonky. Pero ustedes pueden cambiarlo por un glitter un poquito más fino si a lo mejor se sienten un poquito más cómodas o no están acostumbradas como a este look o a este glitter. Que la verdad también se ve muy lindo. Y como siempre se los digo, ya saben que ustedes pueden quitarle y ponerle lo que quieran. Yo sentí que estuve utilizando tonalidades que fueran tanto como para el día o para la noche. Pero igual ya saben que pueden oscurecerlo o a lo mejor dejarlo solo con la primera sombra que ocupé que siento que es un rosita pues más bajito. Pero ya eso se los dejo a ustedes a su gusto. Acuérdense que me ayudan un montón si me regalan un like en la parte de ahí abajo. Si me ayudan a compartir este video picándole al botoncito de compartir. Ya sea en alguna de sus redes sociales o con alguna persona que sepan o que ustedes crean que le puede gustar este video que le pueda servir. Y sobre todo acuérdense que me ayudan un montón si se suscriben al canal picándole al botoncito de suscribirse que igual está por allá abajito. Y sobre todo prendan la campanita para que les suene una notificación cada que suba video nuevo y así no se pierda ninguno. Y pues nada amigos muchísimas gracias por ver el video por llegar hasta aquí y nos vemos prontito en el próximo. Bye!